¿Usted se pondría celosa? Seguramente, usted como yo, disfruta todas las noches de esta teleserie un poquito tuya aquí a través de Imagen Televisión a las 7.30. Elizabeth Álvarez tampoco se la pierde. Pero, ¿qué opina la cuquita que se pone en las redes sociales de los besotes que se da su marido Jorge Salinas con Marjorie Sousa? Vean esto. Elizabeth Álvarez confesó si le dan celos. Las escenas de beso que realiza su esposo. La verdad, yo no lo sufro ni lo padezco. Él sí, él sí no puede ver mis escenas. Él no, pero yo sí. Yo soy muy respetuosa del trabajo de mi marido. Sé con quién esté casada, así es que yo... Ni celitos me dan. Incluso goza de las historias que las fans de Jorge Salinas le cuentan. Me encanta que las mujeres se enamoren viendo a mi marido, cómo besa a las actrices, a los personajes se besan. Y a veces yo creo que cuando estamos viendo una serie o una película, decimos, ay, qué rico beso, se me antoja. Y te enamoras de los personajes, así es que es parte del trabajo. Elizabeth Álvarez es una mujer muy segura de sí misma y es por eso que ha formado con Jorge Salinas, uno de los matrimonios más sólidos en el mundo del espectáculo. Jorge es un hombre de un papá muy amoroso, muy cariñoso, muy dedicado a sus hijos, muy comprometido con la familia. Jorge trabaja en función de su familia, de sus hijos. Así es que yo creo que en esa parte sí se parece. Somos muy afortunados, la verdad. Estamos muy contentos como familia, como matrimonio, por tener todos los hijos que tenemos. Somos muy bendecidos y con salud, que es lo más importante. Por último nos habló de lo feliz que está viendo crecer a sus mellizos Máxima y León. Yo estoy enloquecidamente enamorada de mis hijos. Van al béisbol, hacen deportes, no sabes, estoy enamorada de mis hijos. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. A ver, Elizabeth conoció a Salinas siendo actor y actriz. No puede haber celos. O sea, si lo hubiera conocido y Salinas... No, yo soy ingeniero, pero ahora decir ser actor y galán de telenovela y besarme con otras compañeras, pues estás loco, ¿qué te pasa? Y pasará a la inversa, porque también Elizabeth es actriz y habrá escenas que tendrá que hacer con otras personas. Pero bueno. Yo por eso no soy actor, ni mi mujer es actriz. ¡Qué bueno! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.